Ay Ay habla Señores y señores Para que ustedes se den cuenta Que en el agua Cuantos bichos vienen Que a veces uno no se da cuenta Se puede tomar el agua pensando Que es limpia sin darse cuenta Miran señores Que cosa viene en el agua Que se toma Ay habla Señores y señores Para que ustedes se den cuenta Que en el agua Cuantos bichos vienen Que a veces uno no se da cuenta Se puede tomar el agua pensando Que es limpia sin darse cuenta Miran señores Que cosa viene en el agua Que se toma ¿Qué pasa? 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 Gracias.